Música Buenas tardes amables televidentes ya al punto Aquí estamos después de este Fin de semana ardiente, caliente Mucho calor Mucho calor, Danilo Paulino Buenas tardes Ramona, buenas tardes para los amables televidentes Suerte que probablemente Por el país Pasen algunos retazos como dicen en el Desilado de una onda trópica Que está cerca por ahí De las Antillas Menores Pero ojalá y pase solamente con lluvia No queremos viento para que no nos dañe La producción agrícola Ni otras cosas que hay en el país Pero también la temperatura estuvo bien caliente En los predios políticos En los predios políticos Todos los precandidatos A la presidencia de la república Por el partido de la liberación Dominicana Estuvieron tocando las puertas De los diferentes sectores Provincias Parajes Distritos municipales Del país Por el lado del PRM También ocurrió lo mismo Así es Luis Abinader Estuvo transitando el país El señor Hipólito Mejía Domínguez también Pero en el caso del PLD El candidato que tuvo un intenso activismo Lo fue el doctor Reynaldo Pared Pérez Sí Pared Pérez ayer domingo Tuvo tres actividades de masas Quien ha sido calumniado injustamente Así mismo es Oye tres actividades de masa Tuvo Danilo La primera de ellas En la casa nacional del PLD Con la juventud Oh divino tesoro Dulce esperanza De la patria mía Dios Estuvo ahí Luego Tres de la tarde Estuvo en otra actividad intensa Muy intensa Y finalizó Finalizó La tarde noche En el club De los legisladores El club de los diputados Como dice la gente allá De la zona oriental Ahí ¿Ese está en su circuncrición? Sí, sí No, no Está en la uno Pero ahí El doctor Reynaldo Pared Pérez Si tienen imágenes Por favor me la buscan Convocó A todos los precandidatos Que le apoyan A diferentes posiciones Ahí estuvo La senadora Cristina Lizardo Estuvo la diputada María Gallar Mi amigo Alfredo Pichardo Apirante a ser nominado Como candidato a diputado Estuvo La señora Hidalgo Apirante por la circuncrición Número uno Estuvo un servidor Ramón García Aspirante por la circuncrición Número dos Y sin duda alguna Fue una gran manifestación Popular El club de los legisladores La parábola está grande Repleto Tepe-tepe Y toda el área frontal Del parqueo También Tuvieron que sacar Pantallas Gigantes Móviles Para que la gente Pudiera ser Podría disfrutar Esta actividad Reynaldo Habló Con mucha Veemencia Con mucho Ímpetu Como siempre lo caracteriza Y me gustó Una frase que pronunció Que dijo Que solo la muerte Lo separará De ser siempre Lo que ha sido Un hombre solidario Y defensor firme En lo que cree Gonzalo Castillo Estuvo también Con una cantidad Enorme De actividades En diferentes lugares Del país El amigo Domínguez Brito Su compueblano Su compueblano Tuvo también Francisco Domínguez Brito Tuvo también Muchas actividades En todo El territorio Nacional Vamos a esperar En el caso De los que siguen Al presidente Danilo Medina Se han propuesto Como meta Evaluar Mediante encuesta Ahora en el tramo Final de este mes Octavo mes Del año Agosto Y los primeros días Del mes De septiembre Noveno mes Para ver Que dicen Los números Que dicen Las encuestas Con relación A los aspirantes A la posición De nominación Presidencial Del partido De la liberación Dominicana Esperemos Esperemos Danilo Paulino Bueno Como bien usted mencionaba Hubo una Una intensa Por parte del partido De la liberación Dominicana Movilización En Santiago De los 30 caballeros Estuvo en la gran arena Del Cibao Gonzalo Castillo Quien desarrolló Un gran evento Allí Eso estaba repleto Como al igual El que celebró Francisco Domínguez Brito Donde fue Aquí En el club De que De los Aquí En el polideportivo Fue En el polideportivo De San Carlos Llevó una muy buena Llevó a cabo Una muy buena Actividad Francisco Domínguez Brito Al igual Como lo decía Usted colega Lo hizo también A Renado Párez Pérez Lo hizo Carlos Amarante Varelo Lo hizo Temito Clementá Quien estuvo En San Francisco Se andan Todos movilizándose Porque de acuerdo A las informaciones Que tengo El mismo Leónel Fernández Creo que también Estaba en San Francisco La encuesta Que van a hacer Que va a hacer El grupo Del presidente Danilo Medina El grupo Que sigue El danilismo Pues Lo van a hacer Para los días Dos y tres Del mes que viene Es decir Que ya no más Le queda Un fin de semana A los precandidatos Que siguen Al presidente Danilo Medina Para Para hacer Un gran evento Ya como Como parte De la culminación De lo que es Esta pre-campana Para elegir allí El día Dos y tres A raíz O más bien A través de una encuesta Que se va a hacer La persona Que va a enfrentar En las primarias Abiertas A Leonel Fernández Porque recuerden ustedes Que por parte Del grupo De Leonel Fernández No se inscribió Nadie Aunque a última hora Se inscribió El que era Ministro de Educación Navarro No, Navarro no El Morenito Ah, Melanio Paredes Melanio Paredes Pero me dicen Que ya Melanio No está en el grupo De Leonel No, no Eso es cierto No, no Él está solo Lo tal fue Que del grupo Por parte del equipo De Leonel Fernández Nadie se inscribió Todos decidieron Apoyar al expresidente De Leonel Fernández Y volvemos Retiramos El día 3 Del 2 al 3 Se va a realizar Una encuesta El que resulte Ganador De esa encuesta Y yo lo solicito Desde ya Como miembro De este partido Porque hemos visto Últimamente Unos discursos Bien cabildeados ¿De quién? Por parte de los Los aspirantes A los que quieren ser Candidatos presidenciales Por el partido De la liberación Dominicana Inclusive He escuchado palabras En boca De algunos Que son gente Que no son muy dadas A decir ciertas cosas Descompuestas Es decir Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Que sigue ocurriendo En el PLD Vamos a esperar También que ocurre En el PRM Que es la principal Fuerza política De oposición De la república Dominicana Y que deciden Los partidos Minoritarios Que no están alineados Con el partido De la liberación Dominicana Y tampoco Con el PRM Si algunos De estos Deciden Pues formar Parte De los dos bloques Políticos Que tiene la nación PRM PLD ¿Por qué? Porque hay muchos Partidos de esos Señores Muchos Que no van a querer Que le cuenten Los votos Danilo Hay gente Que se pusieron A hablar Y han recogido Sus palabras El caso Del PRD Del ingeniero Miguel Vargas Mardonado Dijo que su único Candidato Lo era Danilo Medina Sánchez En ausencia De Danilo No ha dicho Nieto Boquemía En ausencia De Danilo Del escenario Político Miguel Vargas Mardonado No ha dicho Nieto Boquemía Aunque Él ha dicho Ramón Que él Va a preparar Va a hacer Va a armar Una estrategia Porque dice Que pretende Que el PRD No vaya aliado Esta vez A ningún partido Pero Renato Se pronunció No hace tanto Se lo llevan Se lo llevan Y probablemente El PRD Que no queremos Cosa que no queremos Porque acuérdense Ustedes Que la ley Tiene un límite Hay que sacar Un 100% El partido Que no llegue Ahí Señores Va a desaparecer Automáticamente Ya no va a estar Protegido por la ley Pero Renato Párez Pérez Le había dicho Al canciller Y presidente Del PRM A Miguel Vargas Maldonado Que siguiera aliado Al PRD Independientemente De quien sea El candidato Ya Porque yo entiendo Y no fue que lo dijo El doctor Renato Párez Pérez Pero yo entiendo Que de la única forma Que el PRD Hasta que se puede Estabilizar un poco Se puede mantener Como un partido Con legitimidad Se puede mantener Con legitimidad Es si va aliado Al PRD Claro Es si va aliado Al PRD No Aunque se dice También que Miguel Vargas Pudiera Pudiera Tener un acercamiento Con uno de los Precandidatos Del PRM Y se habla Que podría ser La paz Con el expresidente Hipólito Mejía Domínguez Yo lo dudo Se habla de eso Yo lo dudo también Porque Miguel Está yendo muy bien Miguel como Canciller Canciller de la República Tiene ahí El PRD completo Trabajando en la cancillería Y viajando mucho Cobrando mucha dieta Por viajes Aunque Miguel No necesita eso No necesita nada No necesita eso Tipo multimillonario Pero se siente Complacido Su ego Usted sabe Lo que es Miguel Estar en Dubái Por allá En Dubái Y de ahí De Dubái Salir para Londres París Francia Entonces Eso Eso tiene un costo Y eso no se logra Desde la oposición Desde la acera del frente Ah existía un rumor Existe todavía Ese rumor De que Miguel Vargas Podría ser El ministro de obras públicas No No Eso hay que decantar Eso hay que decantar Pero si no está aliado El PLD No lo pone en ningún sitio No lógicamente Por eso es que yo Por eso es que yo digo Que lo ideal sería Que Miguel Vargas Madonado Tome en cuenta La petición Que hizo el secretario General Del partido De la liberación Dominicana O que le hizo En su momento No hace tanto de eso Renato Párez Pérez De que mantenga La alianza Que él tiene Aunque ya Miguel Se había pronunciado Como dijo el colega De que solamente Apoyaría el PLD Si Danilo Medina Era el candidato Pero tranquilo Miguel Tranquilo Como dice el colega Ramón García Usted está muy bien Usted es canciller De la república Y además Usted tiene que pensar En la permanencia De su partido Si su partido No saca un 5% Que dice la ley Que queda afuera Que queda afuera No va a recibir Presupuesto Entonces Como usted va a poder Si este partido Cae en la legitimidad Como usted va a poder Mantener Una estructura Dentro de ese partido Porque de la única forma Que usted mantiene Estructura Dentro de un partido Político Es moviendo esto Vea El FT Como le dicen por ahí El efectivo De manera que Trate de De ponerse de acuerdo O yo no sé Si él estará esperando A que se haga la encuesta Y que el danilismo Elija el candidato Que va a apoyar Tal parece Pero Yo Vuelvo y le reitero Creo que lo más prudente Que usted puede hacer Es mantener la alianza Con el PLD Bueno Vamos a dejarlo tranquilo Él es un hombre Que ha sido exitoso Empresarialmente hablando Y políticamente hablando También porque se quedó Con lo que fue La primera fuerza política De oposición del país El PRD Entonces Pero ya Ya Llegó el momento Que tiene que definir Vamos a la pausa Y regresamos en breve Con más el punto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!